Un estafador, un anarquista, un jugador de póker, tres asesinos y un inocente. Un plan. 15 minutos, suerte. Y nada que perder. Al final del túnel, les espera una nueva oportunidad. ¿Dónde estamos? La fuga. La libertad más allá de los sueños. La soledad. No te vayas. No me des el sol. La venganza. ¡Ana! ¡Viva el anarquista! El amor. La traición. ¡Oquitín! Traidoso. El juego. Es una trampa. La vida más allá de la vida. ¡Eira! La fuga. Una película de Eduardo Miñona. Ganador del Goya, por El Faro del Sur y Sol de Otoño. Muy pronto en los mejores cines. Muy pronto en los mejores cines. La vida más allá de la vida. La vida más allá de los mejores cines. La vida más allá de la vida.